Sevilla ha presentado esta mañana los presupuestos de Andalucía para la ciudad para el año 2024. Una inversión de casi 889 millones de euros se han invertido concretamente para la ciudad hispalense, es decir, un 29% más que el pasado año con especial impulso en movilidad. 122 millones para el metro, 160 para el tranvía. Buenas tardes, ¿qué tal están? Les contamos hoy además un suceso que ocurría en la madrugada de este jueves en el que han muerto dos personas, un accidente de tráfico mortal a la altura del Estadio de la Cartuja. Enseguida los detalles, pero antes más asuntos de actualidad. El gobierno municipal ha sacado adelante este jueves en un pleno extraordinario y urgente sus primeras ordenanzas fiscales con el apoyo del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla. Llega la borrasca Ciarán, Andalucía, que ha provocado que llueva en toda la región y se han activado diversos avisos amarillos y naranjas por viento, lluvia y fenómenos costeros. En Sevilla se han cerrado los parques, las instalaciones deportivas, la Feria del Libro y hasta el cementerio. Y en deportes vemos los goles de las victorias del Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club en la primera ronda de la Copa del Rey, además de la derrota del club atlético Antoniano frente al Lugo.